Un saludo para el Buque de Papel, un aguante Un saludo para el Buque de Papel De cápsula rock and roll al Buque de Papel This is Colin from GBH and you're listening to Buca La Papel Hermanas y hermanos del Buque de Papel, somos los Chesudaka y de todo corazón les enviamos un abrazo muy fuerte y fraterno y arriba la vaina hasta que choque China con África Así crean que saben que van a ver, estoy seguro que no, es una cosa inesperada Pues nada, espero que esta sea una película del agrado de todos los actores del Buque de Papel Hola, soy Diana de Burning Caravan, esto es un mensaje para los amigos del Buque de Papel Que siga la fiesta y que siga la música Hola, yo soy Juan desde Amanca Electric, le quiero mandar un abrazo muy grande a todos del Buque de Papel Bueno, acá somos parte de las manos de Felipe, el cabra, el pecho y un saludo grande al Buque de Papel y a toda la gente de Colombia Buque de Papel, están llegando a buenos puertos Bueno, un saludo muy especial para nuestros amigos del Barco de Papel Bueno, un saludo muy especial para nuestros amigos del Buque de Papel de los Rolito Anas